¿Qué pedo banda? ¿Cómo están? Aquí el Cotto Matrix, así es, señores. Vamos a jugar un poco de LOL, van a decir, a la verga Cotto Matrix. Sí, es una partida muy, muy chingona. Voy a jugar, este, ¿sí está grabando esta mierda? Estoy grabando con el Super OBS. A ver cómo va esta mamada, a ver cuánto dura esta partida. Y hoy, señores, sí, hoy voy a empezar a utilizar las teclas. A ver, es el... Tengo que cambiar las teclas, ¿verdad? Es el 3. Y si me traigo mi Super Maus Super Megapro, ¿creen que...? No, con este, ¿verdad? Sí. Ok, voy a tratar, voy a tratar de, a ver, vamos a acomodar esta mierda acá. No voy a streamear esta mamada porque todos se ponen en Crazy Guys. Así que, ya ustedes saben qué pedo. Vamos a ver, señores, vamos a darle hoy a ver cómo nos va. Lo voy a hacer full daño a este güey. Lo voy a hacer super full daño. Vamos a ver si podemos hacer la primer kill. Eso es todo, eso es todo. El huevo, la primer kill, muerta. Perfecto. Bueno, nos llevamos la primera sangre. Bueno, se la llevó ese güey, no yo. Oh, tiene wart aquí, perdón. Ok, bueno, empezamos bien. Bueno, ni tan bien. Vamos 1-1, nos llevamos la primera sangre. Sí, tenemos más vida nosotros. Excelente. Se me olvidan las teclas estas, güey. A ver, a ver, a ver. Aquí me está estorbando el control de esta mamada. Vamos, señores, vamos, vamos, vamos. Esta pichache, güey, la voy a hacer mierda ahorita, güey. Vamos. Ok, ya vienen los minions. Tengo que retroceder un poquito. Si no, me voy a hacer mega jugador pro de esta mamada. Este... Ah, ya llegó este puto Zilean. ¿Por qué tienes... Es dos ya, culero? No, es uno todavía. ¿Dónde está esa culera? Oh, se desconectó uno, ah, fuck. Bueno, voy a petar acá, güey. Chingada madre, güey. Ni pedo. Vamos a ver. A ver. A ver, tengo que esperar, güey, porque ese güey con su pinche bomba loca, güey. Peta, güey. De poquito a poquito. Creo que su cuchillo loco este te da vida o algo así. Oye, se reconectó. Ese güey me quiere pegar la bombita. Si no, me voy a volver este super mega jugador. Y de hecho, déjenme les digo que este es mi primer campeón que tengo que usa energía, ¿sí? Jamás había utilizado uno con energía. No sabía exactamente cómo funcionaba, pero la regeneración es... Cada segundo te da 10 de energía. Ahí está. A ver, ¿cuánto daño hice, verga? Se me olvidan las teclas, güey. Se me olvidan las teclas. Tengo que empezar a ser super mega jugador. Super mega, pero... Espero y próximamente... Por favor, nada más de uno... ¡Pum! Mierda, güey. No puedo hacer mucho, güey, aquí ya. Mierda, con las conexiones estas. ¡Vale, culero! Déjese caer. No, no, no quiere, güey. No quiere venir para acá, güey, eh. Me quieren tumbar a huevo esta mamada, güey. La mierda, la mierda, la mierda, güey. Está dura la batalla aquí abajo, güey. A ver, viene el Cilean. Lo voy a... Lo voy a hacer de faker. Ahí está. Hijo de puta. Estoy muerto. ¡Aaah! Y si hubiera utilizado la tecla no me hubiera matado, güey. ¡Fuck! Bueno, empezamos bien. No sé qué más compraba con este, güey. ¡Tamadre, güey! Me emputa jugar en estas pinche servidor culero, güey. ¿Es el 3 o qué? Es que las teclas las tengo hasta acá arriba, güey. Vamos a ver. Interfaz. Es el juego. Sonido. Video. Acceso rápido. Habilidades. No, es la de esta. Y esta es la Q, ¿no? La de Rocket. Perfecto. Ahora sí. Vamos a ver cómo va, señores. Ahora sí vamos a jugar como los Megas Pros, güey. Ok, ok. Tranquilo. Vamos a ver cómo nos va, güey. Me están cogiendo, güey. Allá en mi... Están bien verguillas. Ok. Se me olvida. Excelente. ¿Qué pedo con la Ashe? Super crazy. Vente, puta. Pues, puta madre, güey. Como están atacados de bien lejos, güey. Mierda. Ok. Muy mala, mala idea. Malísima idea, güey. Mierda, güey. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Está muy hardcore este pedo. No tengo armadura. Típica armadura. Fuck. Típico lag. Típico lag. Típico lag. ¿Vieron ese lagazo, güey, que me dio ahí? A ver, güey. A ver, güey. Creo que la primera habilidad, güey. La Q. Te da mierda. Ahí está. Ahora sí me salió con las puras teclas, eh. Es necesario. Ay, güey. No me acostumo a esta mierda. ¿Cómo se le hace para que me acerque? Oh, la verga. La verga. ¿Qué pedo, güey? Estoy bien, güey. Para mover la cámara así, señores. Es que lo que pasa es que no empecé a utilizar las habilidades con las teclas. Porque me gustaba mover la cámara con el W y AS y etcétera, etcétera. Esa es la razón, güey. Como estoy acostumbrado a jugar como Age of the Empire, güey. O pendejas, sí. A ver, güey. Subo esta mierda. Voy a tratar de utilizar pura teclas, así, güey. Ahí está. Uy, ya se llenó este culero. Ahí sí me la puedo chingar acá. Estoy bien, güey, güey. ¿Cómo le hago para secar, güey, esta mierda? Ok, ya, ya vi cómo. Ay, qué puto, güey. Ya tiene ulti este, güey, ¿verdad? Güey, ¿en serio no me van a venir a ayudar, güey? Qué aburrido, güey. Tengo que aguantar. No puedo ni farmear, güey. Porque el Silián, güey, verga, güey. Tiene un pinche rango bien pasado de verga. Si me arriesgo, le tira al ulti esta pendeja, güey. O sea, que... Que de cierta manera no va a poder. Ok. ¿Ya vieron? O sea, no puedo hacer mucho. Verga, güey. Ahí está. Y sigue el lag. Y sigue el lag. Ok. Vergas. Me siento bien raro con esta mierda, güey. No sé cómo pueden jugar ustedes así, güey. A la verga. Tengo que dejar que me pushen mal, güey. ¿Por qué? Que caiga. Este nivel es cuatro. Qué excelente. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? No sé qué estoy haciendo. No sé qué hice, güey. ¿Qué pedo, güey? Entre el puto lag y todo lo demás, güey. Verga, güey. Es con la bebé. Esta mierda, güey. Fuck. Vamos a ver, banda. Ando bien, güey. ¿Mataron a quién? ¿Twister Fate? No, lo mató. Bueno, no ha matado a nadie. Me han matado, güey. Tengo... Compro esta mamada, ¿no? ¿Qué compro? ¿Esta, verga, primero? La vida y esto. Un poco de vida. Esta mierda. Vámonos. Vamos pa' acá abajo, güey. Como siempre, la comunidad hispana, güey. Haciendo ridículo. La comunidad hispana, güey. Haciéndose los pendejos, como siempre, güey. Es una comunidad de mierda, güey. Sinceramente. Ya no había dicho nada sobre el puto juego, güey. Su puta comunidad de mierda. Pero ahí ya. Ya lo demostraron. Pero vamos. Vamos, vamos. Vale, pinche shen. Es la 3, ¿no? ¿Cuál era? Sí se lo tiré, ¿no? Güey, ¿qué pedo? Ah, mamadas, güey. No sé ni qué hice. Que lo estaba pasando a la puta R, güey. Estaba pasando a la R, güey. En vez de... De la E, güey. Qué verga. Estoy bien, güey. Ay, estoy bien, güey, güey. Para moverme así. A ver. A ver. A ver. Lo bueno que ya tiró a su puto ulticulero, güey. Con razón se regresó, güey. No, güey. Vamos, vamos, tío. Tírale algo, pues, hijo de la verga. Ah, güey. Esta mierda. ¿Qué hice ahí? Y se la llevó a este puto, ah. Se los robó a todos. No sé. Yo no sé ni qué verga se hice, güey. La verga, güey. Me lo está robando todo, güey. Este, güey. Ok. Ya vamos a tomar esta puta torre de mierda, güey. Nada más llegó a fidear, güey. Vamos, vamos, tío. ¿Cómo ven, señores? ¿Cómo estoy haciendo? Dejen su comentario. Oh, yes. En inglés. Voy a ser megapro, güey. Ya no voy a subir videos a mi canal. Voy a jugar LOL todo el día. Y hacerme ganar el millón de dólares en la competencia. Claro que sí. Ok. A ver si deja caer uno. Oh, no tengo torre. Ay, güey. Ah, ah, ay, güey. Ok, excelente. Tuvo que hacerlo así, güey. La neta. La tres, ¿no? Ahí está. Hijo de puta, güey. Me lo volvió a robar el hijo de la verga. Ay, Dios. No, este, güey. Ya voy a regresar mejor, güey. La B. ¿Cómo ven, señores? Bueno, estoy haciendo bien. Lo estoy haciendo bien de la mierda. Me confundo con las habilidades, obvio. Porque es mi primera vez con teclas ya full. A ver si me acostumbro pronto. Con este güey que me tengo que comprar esta verga. Más vida y pendejadas. Bueno, tengo pociones y no las uso porque soy OP. Así. Vamos a llevarnos esta madre. Voy a dejar al Twisted Fury ahí abajo que se fide el puto. ¿Ese güey qué? ¿Qué trae o qué, güey? Ahí está. Ok, excelente. No puedo ver que más vergas hay acá, güey. Excelente, güey. A los doble aquí. A la verga. Andaba matándose, güey. Se me olvida, güey. Se me olvida. ¿Qué estoy haciendo, güey? ¿Qué pedo conmigo? No sé ni qué verga estaba haciendo. Vamos por la Ashe. Voy por la Ashe a matarla, la culera. Mira. Objetivo marcado. Objetivo marcado. Verga. Son bien pinches, jam. Todos quieren todo, güey. No sé qué coño. Sí sé, pero... Verga, güey. Aquí anda el puto del gran loco, güey. Creo que me mata el de aquí abajo, güey. La puta de esta de acá. Sí la mato, ¿no? No sé ni qué verga estoy haciendo. Y menos con el Shen, güey. Qué pendejo y un culero. Vamos, vamos. Ahora voy a hacer AP a full. Este, güey, aguanta demasiado, güey. Bien. Me gasto toda la energía. Oh, pere. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? ¿Y esa mamada qué? La perga, güey. Vámonos, vámonos, señores. Vámonos. Bueno, la partida va muy bien. Yo creo que ahorita llego y le jampo el culo a estos güeyes. No tengo vida, así que ya me tengo que ir. Ahí está. A muerte un aliado, pinche talón loco, güey. Ok, ya tenemos a basura. ¿Qué me va a armar, según? Esta putada. Y por mientras eso, creo, nada más, ¿no? Vamos. Vamos. Venga, güey, pinche cámara de esta culera, güey. Estoy bien, güey, señores. Estoy bien, güey. ¿Cómo ven, señores? ¿Voy bien o la estoy cagando? ¿O tengo que hacer algún otro tipo de cosa? Algo así. ¿Me estoy armando bien? ¿Quién sabe? Yo creo que no. Aguas con la Super Pro. Aguas con la Super Pro, güey. Aguas, eh. Aguas. Vamos. Ok, aquí está este puto. Ok, no sé qué vaya a pasar aquí. A la verga, güey. Aquí. Ahí está. Penetrada. A la verga, me tengo que dar toda la vueltota. Ya está más cogida que nada. Vamos. Se me olvida, güey, lo de las teclas, güey. ¿Qué pedo conmigo? Esa de que mamá como que se avienta así que le sale Super Luz en las patas. Creo que es por las botas locas, ¿no? Creo, güey. Ahí está. Creo que si le pongo aquí sale... Ok, 9, 90. Perfecto. Ok. Ok. Ese, güey, ¿por qué corre tan rápido? O sea, güey. A la verga. Tómala. Primer kill, la huevo. Uf, por fin, güey. ¿Qué pedo, güey? Con el AK. O sea, ¿qué pedo, güey? Con esa mamá. Excelente. Mi primer kill, güey. Mi primer pinche kill. Pasé. Pensé que no... Que le iban a matar al pendejo, güey. Típico. O pi, güey, a huevo. O sea, yo tropedo, güey. Todos lo saben. Oh, sí. Me dicen super shen aguantador. A la verga. Se va por todo por el ulti, eh. O sea, ¿qué pedo? ¿Por qué se quedó ahí, güey? A la mierda, güey. ¿Qué tiene este, güey? La puta. Me hizo mierda, güey. Ni pedo, señores. A ver, ¿qué vamos a comprar? ¿A esta mierda? ¿A esta capa de fuego, loco? Forever. Y vendo ya esta putada, ¿no? Yo no la necesito, creo. Ahora construyo... Bueno, tengo una capa de fuego. Esa es para la verga que estoy haciendo, pero ahí va. La construcción no pega y va, señores. Ya voy a terminar la partida. Verga, hasta se me entumen los dedos, güey. Que lo estoy aplazando a los putos botones, señores. Puta madre, güey. Vamos, 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 tío. O sea, ¿qué pedo, güey? Ok. Vamos a comprar el pinche tecladillo ese, mamón, güey. Ándale, cocho. La espada furia con... ¿Twister Fate? No sé qué es eso, güey. Vamos, vamos con todo, güey. Yo sí voy, eh. ¿Qué pedo? A huevo, le metí la verija al puto. ¿Cómo activo? Verga, le estoy aplazando a los dos. ¿Qué pedo conmigo? ¡A la verga! ¿Dónde me fui a meter? ¡Wey! ¿Dónde me fui a meter, güey? ¿Qué pedo con mi suicidio, güey? No mames, güey. ¿Qué pedo con mi suicidio, güey? ¿La puta? ¿A la puta? A la verga, güey. La dejaron caer toña. Voy a comprar esta verga, ¿eh? ¡Esta madre, güey! 75. Ahí está. Ahora sí, ya no voy a morir, señor. Ya no voy a morir. Ahora sí, ya voy por el todo. Así a full, güey. Ahí viene el talón, güey. Con todo, ¿eh? Talón sepa la verga que esté haciendo, güey. ¿Qué pedo? O sea, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué no puedo hacer ese dash? Ay, güey, con todo. Voy a hacer el super rojo. Ahí está. Toma. Toma. Y toma que toma, toma. Ahí está. Voy a curar. A huevo. Eso es todo, güey. Ok. Voy para acá. A huevo. Soy un puto pro, güey. Con las teclas ya. Está chido, ¿no? ¿Cómo te da los cuchillazos? ¿Cómo te da los cuchillazos? Este güey lo voy a violar, güey. Fácil, güey. Ya está más cogido que nada, güey. No tengo energía, güey. Hijo de tu puta madre, güey. Era mío. Pinche pendejo. Ay, con esta gente, güey. No le hago nada. Dice el talón. Sube el nivel 22. A la verga, con el nivel 22. Oh, yes. ¿Qué estoy haciendo, Coto? ¿Qué estoy haciendo, güey? ¿Qué pedo conmigo? A la mierda, ahí viene este pendejo, güey. Como siempre. Se me olvida poner el escape. El escape, güey. El... El espacio, güey. Para poder ver qué pedo, güey. No lo maté yo, güey. Hijo de tu puta madre, güey. Con tus mamadas. Hijo de tu puta madre, de nuevo. O sea, ¿qué pedo, güey? No aguanta, no mames. Van a meter la verija a mí. Adiós. Buena, güey. Ah, ese güey piensa que me va a matar ahí, güey. No mames. ¿Qué pedo, güey? No, no mames. Ah, la verga. Vamos. No, estos güeyes sí me cogen, güey. Tengo que irme. Esta man, esta partida ya es demasiada épica, güey. Epic win, yes, tiré, güey. Ah, mamadas, güey. Lo único que sabe hacer es ese puto correr. Sale hasta la ADC. Muerte. Hijo de tu puta madre, güey, de nuevo. Hijo de la verga, güey. Vale, verga, güey. Ya, señores. Ya es hora de ganar esta mierda. Espero hayan disfrutado la partida. Ya, ya, ya. Los chingamos, güey. No hay pierde, güey. Ya ahorita ganamos porque ganamos, güey. Ahorita van a ver cómo me lo cojo a este güey. ¿Qué pedo? Oh, es que lo estoy aplastando la R, güey. ¿Qué pedo conmigo? Güey, ¿qué pedo? ¿Por qué no se aventó? A huevo. Me lo chingué. Puta madre, tiré mi T, güey. Mierda. Adiós, talón. ¿Por qué se quedó ahí el pendejo, güey? A ver, ya. Vamos a comprar más vergas. Triple. Asesinado cuádruple. Asesinado quíntuple. Asesinado... Penta aquí el lado, no. A ver, ahorita la va a caer ahí, ¿dónde está allá? Shoytalon. La R. Lo pongo acá, ¿no? No, es la R, pendejo. Lo maté, a huevo. Termina la Coto. ¡Ayuda, a huevo! Lo quebré yo, güey. Coto Matrix ha quebrado la mierda esa. Vamos a ir, eso es todo. Gracias por haber visto el video. Este, con las super teclas. Uf, me voy a volver un puto pro, güey. Este, en un futuro... Ya no le voy a hablar a nadie, ni nada, güey. Pero señores, espero hayan disfrutado este gameplay. Díganme qué les pareció. Si no, no hay pedo. Nos vemos, señores. Ajá, todo, a ver qué hacemos. Bye.